aló catalina como así que me hace nada porque a mí de 40 centímetros y metros y metros pero que ha pasado y eso es un problema de nacimiento yo no tengo la culpa 40 centímetros amigo dios mío que era un problema de nacimiento si estás bebé tú no estás metido mi amor yo te limpio mi amor 40 40 seguro sí porque no me dejó y no sé qué hacer pero que no venga yo lo atiendo hermano yo soy buena atendiendo manipulando objetos grandes soy buenísima 50 lo que sea me meto yo hay que pena contigo que obligar tengo novio pero pero no se va a enterar seguro que no para que se va a enterar la ayuda por acá cerquita tuvimos así que quieres vamos podemos ser de chile y yo te muestro pero si tiene 40 que tiene 40 de tiempo 39.5 la verdad para ser sinceros qué rica por aquí y acá